Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos tocan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tíbulos!! ¡Ahí está! ¡No se cae en el pebre de judéo! ¡Van a favor! ¡Van a favor! ¡Ja, ya cae! ¡Ahí van los buchos! ¡Van a las limitaciones! ¡Van a las banderas de mortal! ¡Aquí está el bucho! ¡Lo está impingrando! ¡Lo va a topar! ¡Lo va a topar! ¡Quításelo! 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 ¡Pútásela! ¡Quításelo! ¡Gractaí!!! Deputados, en caso de todo el poder de la izquierda y estos puños de nuestra banda, ¡Vaya vuelta! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya vuelta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a ruarón! ¡Ay, córrenle control! ¡Córrenle control! ¡Socorro vienen a la ninjas arregRecordоля! ¡Se va a ruarón! ¡Ya pasa el apur au cristiano! Cuando nos amanecen luego del poder de la izquierda, ¡Vaya vemos! Tengo muchos salados con los que agradecen y nuestros sueños. ¡Vaya vuelta! ¡Se va a rellenar! ¡Apr acontece con algunos estores! Bien, bien, bien el marjillo, bien bonito, quítanla la vuelta, fuerte, fuerte, y descubrió, dijo a Juan Muchachos, el nombre está mal, quítansela muchachos, quítansela, eso. Ahí está, el juego espectacular de todos los centenarios, escuelita, escuelita, se va, escuelita, se fue, escuelita, ahí está, 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va papá! ¡Aquí va la leña vacisa! ¡Viva la vuelta! ¡Se le va a quedar! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Quítenselo! ¡Aquí va! ¡Publica! ¡Aquí va la vuelta! ¡Esta es espectáculo! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Aquí va! ¡Aquí va la vuelta! ¡Aquí va la vuelta! ¡Aquí va la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!